Puesto como siempre, vamos a ponernos en Boston, Celtics Ahí está, simular con Sincas, partidazo tremendo que vamos a vivir en directo Y bueno, empieza fuerte Cleveland, el equipo de Nikola Jokic y de Jamorant Empiezan muy fuertes, eh Aunque bueno, empieza a equilibrar un poco la balanza a Boston Todavía no acaba de marcharse Voy a poner aquí los consejos del ojeador que le da a Talo Estamos en el tercer cuarto Ahí está, empata el partido ya Boston Es el momento de Michael Jordan, último cuarto Se pone por delante Boston Cleveland que lo ha hecho bastante bien durante todo el partido Pero en el tercer cuarto ahí lo vemos, 28-19 Tremendo los Boston Celtics, últimos 8 minutos Si está igualado entramos a verlo, este Boston-Cleveland A ver a Michael Jordan en directo, 91 iguales, más 93-91 Ajustadísimo Ahí está, entraremos, yo creo que vamos a entrar a verlo Sí, sí, vamos a entrar a saco A ver los últimos 3 minutos, 199 199, partidazo tremendo Michael Jordan contra Jamorant Nos ponemos en modo partido Vamos para allá Nikola Jokic Contra Anthony Davis Duelo contemporáneo Eso sí, los dos en su prime Bueno, el prime de Nikola Jokic Creo que puede estar cerca de ser el actual Tremendo Ahí está, nos vamos a poner Voy a hacer el marcaje que siempre Vamos a ver cómo están las estadísticas Jamorant que está rabiado Pues posiblemente vamos a hacer un marcaje Siempre, Talos siempre me dice que al mejor jugador se le ponga a Michael Jordan Así que Michael Jordan Mi ritmo, evidentemente, seguramente esté pasando un partido fatal 0 de 5 en triples 2 de 9 en tiros de campo Claro, con Michael Jordan encima Pues fatal Eso sí, Jamorant está aprovechándolo y va a 28 puntos Pues vamos a poner este final de partido El emparejamiento con Jamorant Y Mir Richmond No sé si dejarlo con Jason Kidd Bueno Estas son las indicaciones que Talos siempre me deja Para los partidos simulados en directo Y bueno, pues vamos a ponernos ya en modo partido Vamos con la cámara de retransmisión Con esta cámara de los incas de los minutos finales Donde vamos a ver aquí en el Rocket Mortgage Bill House A Jermaine O'Neal Poniendo la bola en juego para Anthony Davis Bola para Kidd Ahí está Jason Bola para Jermaine Ahí está el otro tapón Pero es falta de Bob Petit Quinta falta de Bobby De Bobby Petit Ahí está 16 puntos para Jermaine O'Neal Buen partido del otro Para empatar el partido para adentro Vamos a quitar la música Para adentro los dos de Jermaine O'Neal Para poner por delante a Boston Todo el pabellón de pie Jamorant con la bola Ahí está ya Va a perder el valor ante Michael Jordan Ahí está el primer El emparejamiento de Michael Con Jamorant Estará Jamorant preparado para enfrentarse a Michael Jordan Ahí está el duelo tremendo Michael contra ya Bola para Alex Inglis Alex Ahí está entrando a ganar Hasta hacer el rectificado Intenta el step back No lo consigue Buena defensa de Cliff Johnson Lo acaba lanzando Son pasos Son pasos Alex Pasos de Alex Inglis Así que es posesión para Boston A punto ha estado Michael Jordan En la primera posesión que defiende a Jamorant Derrobarle el balón Jason Keith Dirigiendo el ataque de Boston Cliff Thompson Cassius Clay Buena para Davis Anthony Ahí está Davis Recibe la falta de Nikola Jokic Es la cuarta falta de Jokic Muchas faltas de Cleveland Les está costando parar defensivamente A un equipo como Boston Celtics Ahí está Anthony Ahí va con el primero La ceja Y es una pedrada Anthony Ha ido fuera Cada triple Cada punto Cada tiro libre Es importantísimo En tramos de partido Apretados como este 2-15 para el final del partido La ceja Para adentro Limpia Fantástica Dos puntos arriba Boston Aquí en Cleveland Jamorant colabora Que lleva 28 puntos En este partido Y ahora mismo tiene encima Michael Jordan Bola para Mick Richmond Le defiende Jason Keith Jamorant Se intentará hasta adentro Ahí está Ya Aparece Germini Para adentro Jamorant Fantástico Rapidísimo Consiguió dejar atrás A Michael Jordan 30 puntos para él Que le habrá parecido Eso a Michael Jason Keith Ahí está Jason Le pide el balón Michael Jordan Defiende Mick Richmond Ahí está Michael Quiere dar la vuelta Michael En este back Salta una pierna Para adentro Michael Jordan Desempatando el partido Bola para Jamorant 18 puntos para Michael El duelo está servido Jamorant contra Michael Bola para Nicolai Ogis Vale Zapón Lo ha apunteado Excepcionalmente Anthony Davis Bola para Michael Ahí está la esquinita Clay Thompson Le da meto de 3 ¡Bam! Triple de Clay Thompson Vaya momento Para meter el El triple Los 3 puntos Para poner el 107 A 102 Más 5 Para Boston A minuto y medio del final Jamorant Ahí está ya Se intenta ir de Michael Tratamiento en suspensión De 2 Para adentro Jamorant Lo está haciendo Ante su público Ante el Rocket Mortage Freelhouse Jamorant 32 puntos Bola para Michael La dejará atrás Y mate de Michael Jordan A Michael no le puedes dar Ni un centímetro Ahí está Mr. Pulpo Muy buenas noches Mr. Pulpo Aquí estamos viviendo Este sin cash Final de partido Jamorant contra Michael Jordan Ahí está ya Se intenta Lo intenta dejar atrás Ha metido en las dos posesiones Que ha tenido ya contra Michael Alex Inglis Vamos a entrar en el último minuto De partido Alex Inglis Queda liberado Lanzamiento de 2 Para adentro Inglis ¡El inglés! Fantástico Se colocan a 3 puntos Clay Thompson 29 puntos hoy Tremendo Cassius Clay Thompson Jason Kidd Michael Jordan Ahí está Michael Contra Richmond Es falta de Mitch Richmond Sexta falta Expulsado Mitch Mitch Buchanan Richmond Te espero en Richmond Se marcha del campo Y tendrá dos lanzamientos Desde el tiro libre Michael Jordan Para seguir ampliando Esa ventaja Son importantísimos Para poner un más 5 49 segundos Para el final Ahí está Michael Para adentro el primero Como no podía ser De otra manera Ha habido victorias De Laker Mr. Pulpo Y también para adentro Tremendo Estos Boston Celtics Muy efectivos También muy buen tramo También de Cleveland Hay que también Poner en contexto El buen hacer De los dos equipos Y Clay Thompson Jugador del partido Ahí está 29 puntos 9 de 12 en tiros de campo Tremendo Cassius Clay Thompson Que ha metido un triplote Importantísimo Ya Morant Tiene delante Michael Jordan Ahí está ya El crossover La cabriola Por detrás del cuerpo Vamos a ver si lo consigue Ya Ahí está el quiebro 40 segundos del final Lo intenta ya Le da el balón A Bob Petit Muy buena defensa De Boston Qué buenos momentos Alex Inglis Intenta entrar a canasta Desde la bombilla De dos Para adentro Alex Inglis El inglés Fantástico Vuelven a ponerse a 3 puntos Últimos 30 segundos de partido La sube Michael Jordan La quiere él Es el momento Michael Momento MJ A ver si quiere ponerle El game over al partido Podrá hacerlo Michael Tiene delante A Gordon Hayward Ahí está Michael 13 segundos 12 Se van Se va a acabar Antes de la posesión Del equipo Ahí está Michael Se va de la marca Bandejita Para adentro Michael Falta de Gordon Hayward Tremendo Michael Jordan Ese es su nombre Michael Jordan Fantástico Y es casi un game over Porque tiene tiro libre adicional Se marcha Hayward Entra Van Ardell Que creo que ha entrado Para lanzar triple Vamos a ver 7 segundos para el final Michael Que mete el tiro libre adicional Pone el más 6 Tiempo muerto de Cleveland Encima a Boston Le quedan 3 tiempos muertos Fantástico Boston Celtics Poniendo en valor Los que son los sextos Y lo van a poner difícil Si Washington o Cleveland Quieren optar a esos puestos De fijo En el playoff Alex Inglis Va a poner el balón en juego Cleveland Bola en la esquinita Bob Petit Vamos a ver si lanza Parece que se le están yendo Los segundos Pero Bob Ahí está Bob Bola en la esquinita Alex Inglis de 3 Sobre la bocina Pero estaba el partido Ya evidentemente perdido Era más 6 para Boston Ya bueno Cuando Michael Jordan Metió la bandeja Apurando y quemando Todos los segundos De la posesión Provocando la falta Y metiendo el tiro libre El partido Ya se le había ido A Cleveland Cuando lo ha hecho muy bien Ya Morant En esos minutos Debemos ir chocando el puño Contra Michael Jordan Está Angelotti ¡Olé! Claro que sí Tremendo la victoria de Claro lo celebra también Angelotti Porque Quieren pillar a Cleveland Solo que bueno Cleveland tiene 33 victorias Son un buen puñado Al final Ha hecho un tramo Muy importante Cleveland y Washington Creo que están haciendo Un gran tramo Vamos a poner aquí La comparación Partido realmente igualado Muy igualado En porcentajes Lo vemos ahí 53-53 Los dos equipos Y nada Los 32 puntos De Yamoran 25 Nikola Jokic 14 Bopetit 12 Alex Inglis Mi Richmond 7 Evidentemente He defendido por Jordan Todo el partido Completamente venido a menos Te espero en Richmond Y después Boston Celtics Pues ahí está Con Clay Thompson 29 puntos Tremendo 6 de 8 en triples Con ese triplote Que fue la primera piedra De cogerle esa ventaja A Cleveland Ese triple de Clay Michael Jordan Por supuesto excepcional En los últimos momentos Del partido 25 puntos para él 18 10 para Jermaine O'Neal Muy bien Anthony Davis 13 13 para Del Curry Yo soy tu padre Fantástico Y Jason Kidd aporta Pues sus 7 puntos 0 de 5 en triples Eso sí No está bien Jason Kidd Y Chuck Persson Pues 5 puntos para él Y bueno Pues eso es lo que aporta Boston Y nos vamos a ir Al siguiente partido Que tengo aquí No sé Mr. Pulpo Si quieres ver algún Algún simulado Como no está Sonilus El Toronto Denver No lo vamos a ver Vamos con el Charlotte Nicks Charlotte Nicks Que es el próximo partido Que creo que es el día 7 Charlotte Nicks Efectivamente Así que repaso El día 6 Voy a comprobar Que no hay ningún partido A no ser que queráis Ver alguno de estos Si alguno Si queréis ver Alguno de estos Dice Mr. Pulpo Fue sin cash este Mr. Pulpo Resultados Sí Este Este que hemos visto Fue sin cash El directo Que hemos visto Fue El El partido De Leches El Denver Memphis Karim Abdul-Jabbar Contra Saquil O'Neal Duelo impresionante De defensas De estopa Pero vamos Fue Fue un despiporre Estuvieron casi 3 minutos Sin meter una canasta A ninguno de los dos equipos O sea Ha sido algo Impresionante Defensivamente Voy a preguntarle A Sonilus A Sony Ah vale Vale Es verdad Sonilus Quiere los resultados Después Vale Perfecto Sonilus Los quiere todos Resultados Los que quedan Así que este Toronto Va a ser resultado Filadelfia Resultado Micodina siempre Milwaukee Washington También Este es el último partido De Washington Antes del directo Que vamos a ver Que es después No Todavía queda No lo sé Si habrá otro partido más Milwaukee contra Washington Atlanta Miami Podemos ver el Atlanta Miami Y compararlo Con este que hubo aquí De resultado Podemos ver el Atlanta Miami Yo creo Y lo comparamos Con este Atlanta Miami Que fue 132 a 118 Y vemos Si estas simulaciones De resultado Son parecidas A las de Simcast Creo que puede ser Bonito verlo Así que vamos a ver El Atlanta Miami Y después Ya sería Este resultado Y este resultado También Vale Pues Atlanta Miami Atlanta Miami Vale Perfecto Pues vamos para allá Simulaciones con Simcast Miami Heat O Atlanta Atlanta Hawks Ah no Bueno Atlanta le vamos a ver En directo después Nada Vamos a A ver Pero sin entrar Vamos a verlo sin entrar Y comparamos El resultado Con Simcast Sin entrar Que bueno Que ya sabemos Que hemos visto Dos Simcast seguidos De Utah Contra Seattle Y ganó Seattle El segundo Cuando el primero Lo perdieron de 30 Así que Un propio Simcast Sin entrar Puede ser diferente Uno de otro Pero bueno Por cambiar un poco Vamos a hacerlo Venga Simular Simcast Sin entrar Eso sí Que como vamos a verlo En directo Simulamos Por ver un poco A Will Chamberlain A ver también en directo Inter Mr. Pulpo Así me gusta Defensas a dolor Defensas impresionantes Defensas Tremebundas Y estos son consejos Para Berzo Pero bueno Ya ves Consejos de Berzo Que va tan bien Atlanta Llegamos al descanso Con Un buen Margen de Miami Ahí está Había sido una victoria Por 15 puntos De Atlanta Pues ahí está Lo está llevando muy bien Miami Lo está teniendo controlado Les vimos perder Estos Miami Heat De Alex Están llevando el partido Muy bien Y conseguirán ganar A los Atlanta Hawks Un equipazo Tremendo Estos Atlanta Hawks Y tremendo Ahí está Separándose O sea No hubiéramos entrado Porque Miami Lo ha evitado Con un tremendo partido Haciendo perder a Atlanta Justo antes de ir a la casa A la capital A Washington Pues tremendo Severiano Correctivo El de estos Miami Heat A los Atlanta Hawks De Will Chamberlain Ganándole los 4 cuartos Como las campanadas Ahí está Victoria Los Heat y Johnson Machacan a los Hawks Por 114 a 96 Tremendo Will Chamberlain Con así Hace 25 puntos Pero 10 de 21 En tiros de campo Muy bien defendido Yo creo Juego por Pat Ewing Jerry West 24 puntos Que es el que está Un poco más fino Rick Barry Wicks Wicks que en 22 minutos Aporta 9 puntos Este es John Wicks Sidney Wicks Donnell Elvin Geis Muy mal Elvin Geis Se jugó poco Jerry Stahouse También Y bueno No pudieron hacer nada Contra Magic Johnson 30 puntos 11 asistencias De Magic Pleno de puntos En el partido Tremendo Magic Johnson Fantástico Con 12 tiros libres Muchas faltas Sobre Magic No pudieron frenarle 12 puntos Para Tewin Danis el 14 Y su Tenton 13 Bien defendido Jason Tenton Y Devin Booker Bueno Devin Booker Se jugó pocas Eso sí 11 puntos para él Y a Kevin Martin Y demás Pues ahí está Ahí está La victoria de Miami Que contrarresta Pues la otra victoria De Atlanta En el mismo partido La vista diaria Vamos a ver Resultados De Denver Toronto Denver Y Pelicans Sacramento Así que vamos a simular Hasta la fecha Ahí está Vamos a ver Pues ahí está La victoria de Denver Contra Toronto Esta es la alegría La alegría Que se lleva Angelotti Las buenas noticias Dice Mr. Pulpo Se puede decir Que los Heat Han dado la campanada Ahí está Efectivamente Al ganar los 4 cuartos Los Heat Dan la campanada Ahí está Sí señor Ha quedado buena Buen titular Buen titular También buen titular Es la victoria de Denver Que es una alegría Para Angelotti Que no le había dado Más que Más que Tristezas Porque es que Claro Mr. Pulpo Igual no se enteró Todavía no había entrado Pero es que ganaron Ganó Charlotte a Brooklyn Ganó Chicago a Indiana Ganó Orlando También Y perdió Detroit Contra Cleveland Entonces Cleveland pasó al décimo Tercer puesto otra vez O sea Detroit Perdón Y claro Subieron todos para arriba Y esta victoria de Denver O sea de Denver Contra Toronto Pues Vuelve a alegrar Yo creo que a Angelotti Victoria de Pelix Con Sacramento Que no acaba de encontrar La solución Sacramento Pese a Ola Yovon Pese a Chris Voss Pese a Jojo White Pues Malos Malos momentos Para Para estos Sacramento Kings Que no encuentran La salida No encuentran La La manera De De ganar Y se están viniendo abajo En la parte baja De la conferencia oeste El equipo De Energy Ram Y vamos a pasar Al siguiente día Detroit Piston Entienda Angelotti Que Que No sé si está Angelotti Si me está escuchando Por si quiere Ver algún partido suyo Un sin cash O todos resultados No sé si me lo había dicho antes Porque ahora va Un Portland Detroit Que puede ser un partido A A priori Con Portland Que es un equipo Que está en la parte baja Intentando remontar Debería Detroit de ganar Después hay un Milwaukee Orlando Previsiblemente Milwaukee Conseguiría su victoria 51 Lo veremos a ver Porque Orlando Son capaces de todo El equipo de Checo Y después tenemos El Filadelfia Minnesota Dice Mr. Pulpo Angelotti No llega a viejo Con tanta tensión Lo está pasando mal Llegó a preguntar antes No sé si ya habías entrado Mr. Pulpo Lo has leído Dijo Oye Por quedar último Das algo Le dije yo Hombre Podemos comprar una cuchara De madera Que lo habíamos dicho Ya con el Babucha Que el Babucha Cuando estaba de colista Y ahora el Babucha Lo único que quería Era no quedar colista Lo va a conseguir Porque Charlo Sacramento Se está viniendo abajo Así que bueno Si Angelotti no me dice nada Siempre quiere el resultado Así que Iremos con los resultados Filadelfia Minnesota Que ya ganó Minnesota Sacramento Y vamos a ver El sincast Del Charlotte Knicks Mi partido De los Knicks Contra Pequetún Porque la otra opción Era Knicks Sacramento Pero Sacramento Vamos a ver este El Charlotte Knicks Vamos allá Nos ponemos En los Knicks O en los Hornets Por ejemplo Estos ya estaban Completos ¿Verdad? Si Estos están todos Completos Efectivamente Vamos al 7 de marzo Simular con Sincast Hornets Knicks Angelotti No dice nada Claro Aparte está currando Aparte tampoco Puede estar atento Vamos allá Vamos a la vista diaria Para ver estos resultados Y es Victoria de Detroit A Portland Ahí está La alegría La alegría Cuando vuelva a entrar Angelotti Le daremos la alegría De que han ganado Sus pistons Se lo vamos a poner aquí Con 22 puntos De Antetokounmpo 21 de Butler 14 de Cunningham Ben Simmons 13 puntos En 12 minutos ¡Simmons! De locura Michael Reed 12 puntos También en 13 Y Jason Williams 12 puntos En 8 minutos Los del banquillo Haciendo de las suyas Sí señor Más puntos que La caselmanía Fantásticos Glenn Robinson Pues lo está pasando mal Yo creo Glenn Robinson Malos porcentajes 1 de 5 En triples Y Kirilenko también Solo 3 puntos Para él Pero ayudando mucho En el rebote No pueden Iverson y Paul George Que son la pareja Que están intentando Levantar a los Elegansters Con sus 64 puntos Entre los dos Ganarle el partido Porque John Wall No aportó nada Tampoco Bailey Howell Y no pudieron Con los Detroit Pistons ¡Gana Orlando! Cuidado eh Esto sí que no me lo esperaba yo Esto no se lo esperaba nadie Pero lo dije Son capaces de todo Los Orlando Magic Ganan a Milwaukee Bucks Tremendo eh Dwayne Wade Ahí está 28 puntos 11 asistencias Gran Hill 21 puntos Sky Irving 18 puntos Damon Studemeyer 14 puntos En 8 minutos ¡Damon! Es un demonio este chico Y Bill Russell Que vuelve a hacer Un partido tremendo Ahí lo tenemos 13 puntos 8 rebotes 2 tapones 2 asistencias Ayudando a parar Seguramente Ahí está A Dave Cowens Aunque no ha hecho mal partido Dave Cowens 33 puntos del Jim Baylor Pero no han sido suficientes Contra el buen hacer De los Orlando Magic Tremendo eh Fantásticos Y los Minnesota Timberwolves Ganan a Filadelfia Que Filadelfia Se le está yendo el tren Del play-in Ya son 4 victorias Además 40 derrotas Para Filadelfia Que al final No está consiguiendo Llegar A ese final de temporada Vamos ya con este sin cast Antes Antes de ver Las clasificaciones No sé si tenía que haber visto Las clasificaciones O ya las hemos visto En este cambio de día No las hemos visto ¿Verdad? Antes de ver este sin cast Bueno ¿Cuántos partidos hay? A ver ¿Cuántos partidos hay? Las vemos si no Después de este Bueno Hay un puñado eh Hay un puñado Y aparte vamos a ver Hemos visto La Atlanta Miami Vamos a ver El Charlotte Knicks Pedro no me ha contestado Así que si no me contesta No vemos ninguno Pedro no me ha contestado Así que si no me contesta No vemos más sin cast Vemos resultados de Seattle Seattle Golden Claro Igual no sabe que ha ganado A Utah El Seattle Golden State Tampoco lo veremos Tampoco veremos El Chicago Denver Tampoco Que Sonilus no puede estar Y el Miami Cleveland El Miami Cleveland Ya lo habíamos visto No El Miami Cleveland ¿Cuál vimos? No hemos visto El Boston Cleveland Jordan contra Moran Y después veremos Miami Cleveland Pues podemos verlo El sin cast Brooklyn Rockets Después del Charlotte Knicks Y después ya vamos Al partido del directo El Washington Al MVP del All-Star Caramelo Anthony Que reciben en su casa Will Chamberlain El MVP del anterior Campeonato NBA All-Time Así que Vamos a darle caña Ahí está Seattle Phoenix Eh no Estos son todos después del directo Todos estos El Seattle Yo lo había tachado Ah el Seattle Phoenix Es después También tachado Porque no Creo que no me va a contestar Pedro De todas maneras Lo miraré después Vamos con el Charlotte Knicks Después el Brooklyn Rockets Aunque Songo no No quiere No le gusta Yo creo que Que es bonito Es un partido bonito No sé qué opinará Mr. Pulpo Si Mr. Pulpo Que es el que ahora mismo está aquí Le apetece ver El sin cast Brooklyn Rockets A mí me molaría Ver un No sé qué opinar No sé qué opinar No sé qué opinar